Exhorto a que el 4 de noviembre ejerzcan su voto. Vota o quédate callado. Esta es la oportunidad para hacerte sentir, para que el pueblo sepa que tú estás ahí y cuáles son tus necesidades, tus aspiraciones y tu futuro. Con tu voto bajo la palma de las tres papeletas estás haciéndote sentir y podrás después exigir resultados con el nuevo gobierno de Luis Fortuna.